Hola mis panitas panitosos de Youtube, ya somos más de 10.000 panitas, y para celebrar este gran logro, hoy estaré haciendo un, preguntas y respuestas, estaré respondiendo sus preguntas que me hicieron en la comunidad, y sin más nada que decir, empecemos juas juas. Mi gran amigo KingDanny pregunta, ¿Cómo fue que te llamó la atención subir contenido de MK Mobile? ¿Piensas colaborar con algún otro creador de contenido, que otros juegos aparte de MK Mobile te gusta? Pues me llamó la atención subir vídeos de MK Mobile porque me gustó el juego, y porque también me gusta subir vídeos, he pensado a veces eso de colaborar con algún creador de contenido de MK Mobile, pero si se da la oportunidad, seguramente lo haré, y respondiendo a tu última pregunta de que juegos me gustan aparte de MK Mobile, me gusta Mortal Kombat obviamente XD, también en su tiempo jugué Minecraft y me gustó, y también me gustan los juegos Battle Royale, aunque por el momento no tengo ninguno en mi celular XD. El panita Alex López pregunta, ¿Quién fue tu inspiración? Felicidades por los 10.000. Muchas gracias mi panita, y mi inspiración para subir vídeos de MK Mobile, fue el canal de Mortal Kombat Mobile Sergio Vargas, antes miraba mucho sus vídeos porque me encantaba sus batallas, actualmente sigo suscrito a su canal, y de vez en cuando veo sus vídeos, y dejo mi comentario juas juas. El panita Kevin Gamer pregunta, ¿Qué otros juegos aparte de MK juegas? Pues la verdad solamente tengo 14 juegos en mi celular XD, y lo que juego aparte de MK Mobile es Wrestling Empire, un juego de lucha en 3D que me gusta mucho XD. El panita Mister Yom XD pregunta, ¿Jugarías otro juego aparte de el Mortal Kombat? Pues si te refieres y subiría otro tipo de juego a mi canal, pues no, no lo haría, quizás en un futuro me haga un canal secundario para subir otros tipos de vídeos, pero no, no subiría otro tipo de juego a mi canal. SmokeMK pregunta, ¿Cuál es tu personaje favorito de la saga de Mortal Kombat, y cuál es tu pasatiempo favorito, aparte de jugar videojuegos y la edición de vídeos XD? Pues mi personaje favorito de la saga Mortal Kombat, es y siempre será Scorpion, hasta en el banner de mi canal aparece el XD, y mi pasatiempo favorito aparte de jugar y la edición de vídeos, es estar en mi grupo de Telegram, y que por cierto, el link estará en la descripción del vídeo para los que desean unirse juas juas. El panita José Roberto Trujillo Tanori pregunta, ¿Cuáles serían tus mejoras para MK Mobile? Pues mis mejoras serían que arreglen la mayoría de los bugs, que añadan un modo para poder hablar con los demás jugadores, y por último el multijugador XD. Kaypixel pregunta, ¿Cuál es tu meta en la vida? Ser youtuber o otra cosa que te interese, saludos Mati y felicidades por los 10 mil. Muchas gracias Kay, igualmente un saludo, pues mi meta es llegar a los 100 mil suscriptores jaja XD, y quizás poder tener mi propio restaurante, para poder vender comida y ayudar a mi familia juas juas. El panita Chail de SCCG pregunta, ¿Cuánto tiempo llevas jugando MK Mobile, y cuál de todos los Mortal Kombat de consola es tu favorito? Pues actualmente llevo unos 454 días jugando MK Mobile XD, y mi Mortal Kombat de consola favorito es el Mortal Kombat X, el Mortal Kombat 11, y el Mortal Kombat 1, aunque el Mortal Kombat 11 y el Mortal Kombat 1 no los jugué pero me gusta XD. El panita CCCC Santos pregunta, ¿Tienes novia? Pues no, no tengo novia XD, lo más cercano de novia que tengo, es mi hermosa cuenta de MK Mobile, la amo con todo mi corazón, y nunca la cambiaría. El panita Emanreedus pregunta, ¿Cuánto dinero le has metido a MK Mobile? Pues actualmente no le he metido nada de dinero a mi cuenta XD, todo lo que tengo actualmente lo conseguí comprando packs de personajes, etc, pero quien sabe y en un futuro le meta dinero a mi cuenta de MK Mobile. El panita SuperChems y Togot pregunta, ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Por qué te pusiste ese nombre tan facha, y te caigo bien? Pues mi juego favorito es MK Mobile y Mortal Kombat XD, me puse ese nombre porque en la mayoría de los juegos soy un nube XD, y además, porque me llamo Matias en la vida real, y si, me caes bien mi panita, todos mis panitas me caen recontra bien juas juas. El panita Emile de la caída de Reax pregunta, ¿Ha válido la pena llegar hasta aquí, posdata, salúdame pana? Ha válido cada video mi panita, y saluditos juas juas. El panita Marcran pregunta, ¿Cuál fue tu primera carta de diamante? Pues mi primera carta de diamante que tuve, fue la de Red Tail Clásico, la conseguí en su evento, y hasta el momento lo obtengo a Fusion 5. El panita Tommy Bercetti pregunta, ¿Cuál es tu diamante favorito? Pues mi diamante favorito es Scorpion MK11, es el mejor escorpión y el mejor diamante del juego, y el que diga lo contrario, le gustan los videos del Mac XD. El admin MK pregunta, ¿Si del cielo te caen limones, porque creaste un canal en lugar de ser un actor de la rosa de Guadalupe? Me hice este canal porque me gusta hacer videos, es más, yo antes no subía videos de MK Mobile, subía videos jugando juegos random, etc, pero la verdad no quisiera ser un actor de la rosa de Guadalupe XD. El panita Angel Cupur pregunta, ¿Para ti cuál es el mejor personaje de oro? Pues si te refieres al mejor personaje de oro no desafío, pues en mi opinión es Scorpion clásico, pero si te refieres a un personaje de oro de desafío, ese sin duda es Johnny Kate Copa Combat. El panita Carlos P pregunta, ¿Qué opinas de Mortal Kombat y qué fue lo que te llamó la atención del juego? Pues si te refieres a los Mortal Kombat de consola, me llamó mucho la atención los Fatalities, ver como acabas con tu oponente de la forma más brutal posible es simplemente increíble, y la verdad a mi no me da asco ver los Fatalities XD. El panita Chefplix pregunta, ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Pues si te refieres a youtubers de MK Mobile, mis youtubers favoritos serían el admin MK, KaiPixel, SmokeMK, y Kudai alias personajes a la fusión XXD. El panita Subcero pregunta, ¿Cuál es tu personaje favorito de cada rareza de MK Mobile? Pues como lo había dicho anteriormente, si se da la oportunidad de poder hacer una colaboración con algún youtuber de MK Mobile, con gusto lo haría, y mis personajes favoritos de cada rareza son, el monje, Kenshi de plata, Johnny Kate Copa Combat, y Scorpion MK11 Júas Júas. El panita Ivan Patrocinio pregunta, ¿Bro te has obsesionado con personajes de diamante hasta llegar a juntar tantas almas o no, tu contenido será para siempre o solo a corto plazo bro, como iniciaste en MK Mobile, año, y tips para crecer en tu cuenta, ¿Le dedicas tiempo al juego o tienes un límite de horas, y de donde eres? A la bestia mucho texto XD, no, nunca me he obsesionado con los personajes de diamante, hasta llegar al punto de juntar bastantes almas XD, yo haré vídeos siempre porque me gusta hacerlos, o bueno, hasta que Youtube deje de existir XD, inicié mi cuenta el año pasado, creo que la creé como en octubre o noviembre, la verdad no me acuerdo XD, y mis tips para poder crecer una cuenta es hacer misiones de una hora, comprar paquetes de personajes de desafío, y enfocarse en levelear al personaje más fuerte que tengas, últimamente no le suelo dedicar mucho tiempo al MK Mobile ya que tengo cosas que hacer, como editar los vídeos, etc. XD, y soy de Perú Juas Juas. El panita Rocío López pregunta, ¿Cuál crees que es el mejor personaje y el peor de MK Mobile, y cuál es tu juego favorito? Pues para mí el mejor personaje es Scorpion MK11, y el peor personaje del juego es la de Bora Calamidad, Goro Clásico, y Hax Clásico, y mi juego favorito es Mortal Kombat Mobile y Mortal Kombat de Consola XD. El panita Iván Eduardo Morales pregunta, que también te llevas con los demás creadores de contenido de MK Mobile, como el dios de las consultas, Kaipixel, el Fabri Games, Smoke MK, y el Maki, saludos Mati. Pues me llevo bien con el dios de las consultas, Kaipixel, el Fabri Games, Smoke MK y el Admin MK, pero con el Maki, digamos que no tan bien XD, hasta creo que tampoco le he caído bien XD, le hice varios vídeos sobre lo que él miente haciendo creer que sus almas que venden son legales, pero con los demás creadores de contenidos y me llevo bien juas juas. El panita Luis Padilla pregunta, tus personajes favoritos de Mortal Kombat, y la otra pregunta es si piensas en un futuro jugar otros juegos en tu canal? Pues mis personajes favoritos de la saga Mortal Kombat son Scorpion, Sub-Zero, y Noob Saibot, y no, no pienso jugar otros juegos en mi canal, si haría eso, me crearía un canal secundario, pero por el momento no pienso hacerme otro canal. El panita Jonathan de la Cruz Manteng pregunta, te gusta el pack de Terminator Destino Oculto y Guardian, cual es tu youtuber favorito, cual es el personaje que más odias en el juego, te gustan los vídeos del Admin MK, Kaipixel, y el del dios de las consultas, y consideras a Scorpion MK1 como el top 2 de los mejores Scorpions? Pues si, me gusta el pack de Terminator Guardián y del Destino Oculto, mi youtuber favorito que no es DMK Mobile, es MrBeast, hace buenísimos vídeos la verdad y muy épicos, el personaje que más odio DMK Mobile en mi opinión son todas las devoras, si me gustan los vídeos del Admin MK, Kaipixel y del dios de las consultas, la verdad hacen buenos vídeos DMK Mobile, y si, para mi Scorpion MK1 está en mi top 2 de los mejores Scorpions del juego juas juas. El panita Nyer pvz pregunta, como te llamas, cuantos años tienes, muestra tu cara, y cuando empezaste a jugar MK Mobile? Me llamo Matias XD, por el momento no pienso decir cuantos años tengo, y tampoco por el momento pienso mostrar mi rostro, y empecé a jugar MK Mobile el año pasado como en octubre o noviembre. El panita Gabo MK7 pregunta, harás algún día colaboración, haz una conmigo XD. Creo que esta sería la tercera vez que respondo esta pregunta XD. El panita Yermin González pregunta, ¿Para cuándo una tier list de personajes de oro? He pensado en hacer ese vídeo, así que lo tomaré en cuenta mi panita juas juas. Y la última pregunta lo dice el panita SAR472, ¿Por qué empezaste a jugar MK Mobile? Empecé a jugar MK Mobile porque hace tiempo lo había descargado, pero después no sé qué pasó y lo eliminé, y el año pasado lo descargué y empecé a jugar, y desde ahí no paró de jugar MK Mobile, si no respondí tus otras dos preguntas mi panita, es porque ya las había respondido anteriormente XD. Espero que les haya gustado este vídeo especial por los 10.000 suscriptores mis panitas, y si fue así, me encantaría que dejaras tu me gusta y que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, para que siempre seas el primero o primera en ver mis futuros vídeos, únanse al grupo de telegram del canal, el link estará en la descripción del vídeo, muchísimas gracias mis panitas por cumplir mi meta de llegar a los 10.000 suscriptores, la verdad nunca pensé llegar a tanto jaja, y también les doy las gracias a mis panitas por participar en este especial, que me encantó mucho hacer, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos los quiero mucho.